de caseta nomás hola amigo bueno, coa la ñan de Burubisha Rodante un amigo de infancia ella rica un amigo que uso muchos años esto para andar por el rally paraguayo no se dio para utilizar esto durante un año hasta las elecciones generales, tiene acondicionadores de aire y ahora les vamos a mostrar como se baja atomia, acá me va a bañar le estoy mostrando antes, vamos a mostrar vamos a plotear, no le falta nada una cosita, pero detalle a poco vamos a ir el luce el pago bueno, a peor que tal la Burubisha ahí ahí mi amigo a pe a pe yo jita la sede plato mía a pe según Yolanda Yolanda si no me reta acá voy a dormir en este otro me voy a cambiar a Yepa a pe me gusta la reina ahí miran por Yolanda miran por Yolanda tu campamento bueno, esta ahora en Asunción y les vamos a mostrar como se baja ahora, si tiene cocina tiene laderita no, profesores tengo hasta que calcular la Burubisha ahí en su casa rodante que poco necesita el hombre para ser feliz verdad ya vamos ya a poquito vamos a ir deje yata deje yata Pepe ay a mi hay que pues ahí te iba me sobró de esta carrera eh que que bueno bueno aquí Ya están ustedes Acá estamos con los amigos Don Rivas Bueno, ya enseguida Así ustedes pueden ver como nosotros Nos movemos en esta campaña A nivel de los amigos que nos proveen estas cosas Tienes que llegar A mi no me saca el sueño Llegar o no llegar Si llegamos que nos aguara Una tarea fenomenal Y si no llegamos, bueno Voy a vender hamburguesas De Barcelona Muchas gracias Vamos a meterle a mi compañero Y la mamá pedirá a Francisco De anganchata De anganchata Que te puedo pedir que nos filmes Si, claro Entonces nos robamos a bajar este con William Si, si, si Este de todo va a quedar aquí Y después vamos a mostrar Este todo va a dar Kepi Vamos a mostrarle como se va acá este Acá puede venir don Francisco Si, acá estamos Acá estamos Bueno, a mi me ha dicho aco a Huelli Y que a tuya Huelli Le hable A lo mejor te conviene un poquito más atrás Para agarrar mayor perspectiva Si, si Ahora en este Acá ya te saqué el gancho acá Bueno, va a ir a Tita Huelli No, no, que te conviene así como estaba porque ahí va a salir torcido Eso hay que dar de Ya de entrada Tener que dar la vuelta Para hacer eso Disculpa que te esté ahí Tiene su maña esta filmación Ahí, añame Bien, baby Bien, baby Bien, baby Bien, baby Bien, baby Muy, amigo Bueno Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ah, la puta Ya vamos a poner nuestra panza y se ha entró allí La puta Bien Bien Ay No 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 La y 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 al ver tantas cosas que no necesito y bueno yo lo que hablando es necesito de techo que es este tenemos dos vehículos uno comprado los perros otro me regaló ya santo la historia vamos a hablar de cosas nuevas gracias tela bueno gente les dejo hasta aquí entonces hola Luis jacinto muchas gracias joseo tazo mañana mi mayor putacua último facha a la 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 facha este ya se va a estar todo en forma a la facha este va a su el cuadro hay el enchufe este acá para llevar mi vino uvita acá hay uvita acá hay unas cuantas acá hay unos cuantos de tu calendario francisco si querés a mí este viene de estados unidos directos ya aliner.com ahí lo voy a aprender todito como se sube este ya que linda relaciones con pues ya tenemos relaciones con rusia nosotros vamos a hacer relaciones con la china continental con rusia que tenemos bueno gente burbicia rodante acá está el compañero rivas le venimos a llevar su apartamento o sea vaya a mí vea ahí william cuaica tu ya chupi vea o pelan yane vea este hay que cortarle el lado de esta cama allá allá ponla vea no cuál va a cortar el tuyo o el del camping no el mío claro y guate te vea uno más alto ni de colecciones rosalino miranda bella acá le agradecemos a don francisco que tiene una playa gigante tu playa se llama amigo amigo automotor amigo automotor y está efectivamente en la curva de la amigo gracias pasando la curva de la muerte tres cuadras así frente a petro alma se le llama petro sur frente a petro sur así mismo pasando tres cuadras viniendo de san lorenzo hace asunción claro bueno gente voy a cantar hoy no he estado ya y y mi garganta lo sabe a ver una canción ayan y vicu y entre el cerro y collado no mayor brazo apucay vamos a esperar este maica tu ya por ahí yo soy feliz yo creo en el amor yo soy feliz que todo va a cambiar y palito ortega o no y 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 los perros pequeñines a mí de volar a hacer rompe volares y mi gente no gusta y la hace estilo de mañana a mí y mi otro candidato mara pico de sacrificar mañana a hacer video de mañana me recorre ahí ese fue en Tupi Guarani ustedes no saben eso hay que cambiar la palabra bueno babies bye babies Buru Isha Rodante a la vista gracias al amigo EG bye babies